Este año el sector miel exportó 768 toneladas y se consumió un 20% a nivel interno. Sin embargo, algunos apicultores tendrán problemas en el próximo ciclo de producción debido a que no hubo un buen invierno, indicó Yamilet Guevara de Pronamiel. Este año hubo una producción, se estimó que muy buena. Para este próximo periodo de productivo estamos teniendo algunas afectaciones en algunas zonas, más que todo en el corredor seco, porque a esta fecha ya hubiese iniciado la parte productiva, la parte de cosecha y es muy poco los productores que hemos sabido que han cosechado. Estamos esperando a ver cómo reacciona en la zona del norte, porque en este caso aún hay lluvia bajando un poco la parte de la lluvia, pues esperamos que haya producción en la parte norte, que es la miel más húmeda que tenemos. Pero creemos que va a haber cosecha, pero no igual a este año que pasó. En algunos sectores inicia ahorita en enero, en otros, por ejemplo aquí en Matiare, Nagarote, inicia en la parte de occidente, inicia ahorita en diciembre, finales de noviembre y diciembre, que tenía que haber iniciado y finaliza ya en marzo, abril. En las otras zonas más húmedas, que es la parte norte, pues ya estamos hablando de finales de enero, febrero, que inicia la parte productiva. Guevara agrega que los vientos en el mes de enero también pueden afectar la floración. De hecho en la parte, en enero, es la mayor incidencia que tenemos con la parte de los vientos, baja un poco la productividad, pero ya bajando un poco los vientos tenemos igual. Pero ahorita el mayor problema que podemos decir que puede afectar la producción es la sequía. Noticias 12, Darlene Tellez